Obviamente nuestra compañera Luar Giles, Fede que dice, mirando el partido UPA. Y ya me dice, sí, porque ahora está Ecuador, en el área chica, Ecuador, el gol de Ecuador, que pone el 1 a 1. Decía que la tenía totalmente controlada, ahí vemos como la pelota espectacular, eh, que le habían puesto, pero sí, parecía que el Auchi ya había controlado absolutamente la situación, se le escapa la pelota, y lo aprovecha, lo termina haciendo entonces Karen Flores. Qué lástima, eh, porque Argentina era mucho más, dominaba el partido, Ecuador no había tenido ninguna situación en 28 minutos de esta primera parte, pero bueno, después de un pase fabuloso, más de Lore, así en el partido. Se lo hemos pedido muchas veces como jugadora, ¿no? En el fútbol local, antes de la lesión, en la selección, que se anime, tiene el pie, tiene la calidad. En la última entrevista, antes de la lesión, ella dijo que lo iba a intentar. Veremos si ese es el momento de ella en la selección, ¿no? Con un poco más de gol. El pelotazo de Torres en el medio, espera Flores y se escapa. Y gol de Ecuador. El gol, el 2 a 1. Ecuador 2, Argentina 1. El pelotazo de Torres pueda conectar esa pelota con la red, pero es calcado a lo que sucedió en el primer gol, pero del otro lado, Lauchi que intenta cortar también con el avance, no llegaba Cometi. Nuevamente, creo que había sido Cedeño la que hacía ese pase majestuoso. ¡Gracias!